Hay alguna figura, porque esto muchas veces es importante también, ¿no? Bueno, en Colombia existe la figura de expresidentes, lamentablemente en este momento la mayoría de los expresidentes están en el lado oscuro, Ernesto Sanper, César Gaviria, Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe de alguna manera ha dejado una impronta, pero caramba, si el uribismo ha escogido primero Juan Manuel Santos y luego Iván Duque, ¿qué sentido tiene esperar que la elección que han hecho para las próximas elecciones pueda ser, o sea, la tercera de la vencida, ahora sí, ahora sí la pegaron? O sea, eso, la pregunta es, ¿no hay dentro de la sociedad colombiana figuras con autoridad moral, con autoritas de influencia en la sociedad que sean capaces de decir, es necesario llegar a acuerdos, es necesario poner una candidatura única, es necesario enfrentar esto, o hay un vacío generalizado en eso también? Mira, es que Uribe representaba eso, como tú lo vienes diciendo. Uribe, mira, yo insisto porque creo que tenemos todos que hacer una labor urgente de reivindicar la figura de Uribe, porque Uribe es un símbolo de la lucha contra el comunismo y de la lucha de la manera más eficiente posible, ¿no? Colombia estaba sumida en el peor conflicto que había visto en este hemisferio de este lado y logró salir después de la presidencia de Uribe. Pero Uribe no ha sido muy buen expresidente y eso es un problema porque siendo una figura tan importante, tan influyente, tan decisiva, lamentablemente ese capital se ha diluido en malas decisiones. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencia, resistencia por la libertad, resistencia por la libertad. ¡Gracias por la libertad! ¡Gracias por la libertad! Gracias por ver el video.